Todo comenzó hace muy poco, para ser exacto, el 5 de agosto de este año, en la plataforma de Twitter. Justamente en pleno torneo EVO, SNK reveló una foto con el tuit que están viendo ahora mismo en pantalla. En ella se menciona que Capcom y SNK están de vuelta a través de dos carteles a modo de colaboración. Esta noticia rápidamente encendió las alarmas y se comenzó a hablar de un tercer Capcom vs SNK. Tiempo después de esa venta de carteles, la empresa Video Games Chronicles, mejor conocido como VGC, entrevistó al director de SNK, Yasuyuki Oda, y este con sus palabras confirmó que la venta de esos carteles demuestra que la gente está interesada en querer traer de vuelta a Capcom vs SNK. Cuando la VGC le preguntó sobre volver a intentar hacer un Capcom vs SNK, Oda dijo lo siguiente. Definitivamente en el futuro. Eso es algo que creo que todos en todos lados, en ambas partes, están interesadas en hacer realidad. Especialmente después de ver la reacción a los carteles de EVO, nos ayudó a reconfirmar que esa es probablemente una de las cosas más buscadas por la comunidad de juegos de lucha en todo el mundo. Todo va muy bien ahí, pero sugiero que tomen todas estas revelaciones con pinzas. Si me preguntan a mí sobre si saldrá el tercer título o no, mi respuesta es un sí y a la vez un no. Pongan atención. Tras revelarse todo esto, se estuvo hablando en las redes sobre que el tercer título fue confirmado. Hasta tuve comentario con respecto a eso en mi video de la cronología de Capcom vs SNK, cronología en la que explicaba con fuentes e información sobre lo que pasó con dicho crossover. Yo había visto los carteles por medio de una etiquetación en Facebook de un amigo mío. Al verlo, decidí esperar un poco más para que revelaran más información, y ahora estoy seguro de que este es el momento para hablar. Miren, no quiero sonar egoísta ni tampoco busco desmentir nada, ni mucho menos reventar la burbuja que hay en estos momentos, pero quiero que sepan que todo esto es más para informarse bien. Es cierto lo de la entrevista de la VGC a Yasuyuki Oda, pero hay cosas que no se han comentado o que se han saltado completamente, y es mejor informarse bien para estos casos, principalmente si es que confiamos en lo que dice sobre la fuente de información. ¿A dónde quiero llegar? Lo que quiero decir es que la información que se ha brindado es un 100% completa, pero en las redes solo se habla de lo más importante, la reunión y el interés, pero hay cosas que vale la pena mencionar, y que eso sí es importante. Primero y principal, no se ha confirmado que Capcom vs SNK3 esté en desarrollo, eso pueden comprobarlo en los twitters de ambas empresas. Segundo, sobre la entrevista es cierto que colaboraron para los carteles para el IBO, pero no se ha hablado más que eso. Hasta el mismísimo Yasuyuki ha dicho otras cosas que es más importante agregar. Durante su entrevista, la VGC le preguntó sobre si había planes en marcha para el crossover, a lo que Oda respondió. Realmente no hemos hablado en detalle con nadie en Capcom al respecto. Podría haber surgido como un comentario vago. Sin embargo, tenemos mucha experiencia en crossovers, con cosas como Akuma y Jis en Tekken, Terry Bogart en Fighting X-Legend, Terry en Smash Bros y Viken en Shamurai Shadow. Pero recientemente, en realidad no hemos hecho nada con Capcom, incluso en cosas de colaboración de personajes. Así que ese cartel en IBO, en nuestro sentido, fue el primer paso para que tal vez algo así suceda en el futuro. Dicho esto, el mismísimo Yasuyuki Oda nos deja en claro que todavía no han hablado sobre este tema con Capcom, y que solamente es un comentario que hizo. Pero al haber dicho esto, no significa que no veamos el tan esperado crossover, porque hay algo más importante que agregar. Primero que se les preguntó cuánto tiempo habría que esperar para ver la tercera entrega. Según la VGC, dijo que eran 20 años, a lo que Oda respondió con lo siguiente. 20 años es definitivamente demasiado tiempo para mí. Intentaremos hacerlo en 10. Tras finalizar con eso, mucha gente creyó que el crossover saldrá en 10 años. Pero la realidad es muy diferente. Y si me preguntan a mí, esto es todo un malentendido, y todavía falta mucho para ver a esta dos empresa tucher otra vez. Es cierto que SNK tiene ganas de revivir la franquicia, y no solo eso, sino que una persona dentro de Capcom también lo tiene. Y esa persona es Hideaki Tsuno, el director de Devil May Cry, quien en una entrevista para Polygon mencionó que tiene ideas en mente para el tercer título, que solamente necesita un presupuesto y equipo de desarrollo. Ya, para concluirlo, vuelvo a decir, este video no busca desmentir ni reventar la burbuja de la esperanza. El propósito de esta realización de la misma fue informar bien y hablar en términos reales y dejar el lado del rumor que se está corriendo en las redes. Es cierto que ambos directores tienen ganas de revivir la saga, y me parece muy buena idea. Pero como ya ha dicho el director de SNK, todavía no han hablado de esto con Capcom, y que solamente se han limitado a una colaboración a través de dos carteles promocionales. Eso es una respuesta sobre lo que el público pide y con gusto se los daría. Pero todavía no se ha concretado nada, pero sí hay interés por parte de un director de Capcom. Recuerden siempre informarse bien, lean más noticias sobre estos temas y asegúrense de que las fuentes usadas en los sitios web sean confiables, ya que es una realidad, pero existen páginas web que solamente buscan mentir y engañar a la gente. Pero en este caso, la VGC no miente, ya que suele usar como fuentes los links de las empresas de juegos como Twitter o YouTube, y el mismo nombre de la página dice a que se dedica. En conclusión, puedo decir sin miedo a equivocarme que Capcom vs SNK 3 no está en desarrollo en estos momentos, pero eso no quita el hecho de que en un futuro no tan lejano, volvamos a ver a estos dos gigantes reunirse una vez más para otra batalla del milenio.